La maestra y los maestros. Excelente. Pues si les parece bien, iniciamos. Adelante, buenas tardes. Gracias. Adelante. Adelante. Bien, entonces, siendo las 15.05 horas del día 3 de noviembre de 2020, se abre la reunión por acceso remoto de esta comisión especial encargada de realizar la selección de aspirantes a titulares de los órganos internos de control del Congreso del Estado y de los órganos públicos autónomos de conformidad a los artículos séptimo párrafo tercero, 75 y 87 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Y con el objeto de llevar a cabo esta reunión, me voy a permitir tomar lista de asistencia porque no tenemos secretaria. ¿Aquí tienes una? Ahí está. ¡Hola, diputado! Eso. Yo le pedía a... Con mucho gusto. ...para que nos ayude. Claro que con gusto. Diputado Isabel Mañez Cano. Presente. Diputado Rocio Guadalupe Sarmiento. Diputado Benjamín Carrera Chávez. Presente. Presente. Diputado Rosicela Gaitán Díaz. Y la de la voz. Presente. Presidente, le informo que se encuentran presentes tres de las y los cinco diputados que integramos esta comisión. Muchas gracias, diputada. Me permito hacer del conocimiento de esta comisión la solicitud de justificación de inasistencia por cuestiones de salud de la diputada Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino. Y bueno, una vez verificado el quórum legal, se da inicio a la reunión de este 3 de noviembre de 2020, por lo que todos los acuerdos que aquí se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a consideración de todos ustedes el orden del día. Número uno, lista de asistencia y declaración del quórum. Número dos, lectura y aprobación en su caso del día. Número tres, lectura y aprobación en su caso del acta de fecha de 16 de octubre de 2020. Número cuatro, bienvenida e incorporación a esta comisión especial de los representantes de las universidades públicas estatales. Número cinco, análisis, discusión y aprobación en su caso de la convocatoria y demás documentos relativos al procedimiento de selección de aspirantes a titulares de órganos internos de control. Número seis, asuntos generales. Pongo a consideración el orden del día y les pediría expresar su voto de viva voz. A favor. De acuerdo. A favor. Muchas gracias. Bueno, a continuación, me permito también, una vez aprobado el orden del día, someter a consideración el acta de la reunión celebrada el 16 de octubre del año en curso, misma que fue enviada a sus correos previamente. Quienes estén, haga favor de manifestarlo de viva voz. A favor. A favor. A favor. ¿Diputado Carrera? ¿Diputado Carrera? ¿Se tiene apagado el micrófono el diputado? Somos dos de tres. Se aprueba por mayoría. Ok. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, me permito darle una cordial bienvenida a la maestra Liliana Rojero Lúrbano, subsecretaria de Educación Media Superior y Superior, salud, en representación de las universidades públicas. Me permito también darle una cordial bienvenida al maestro Hernán de Montserrat Herrera Sías, contralor general de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en representación de dicha institución académica. Asimismo, le doy la bienvenida al maestro Ángel Noé de la Rocha, catedrático de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en representación de esa máxima casa de estudios. Y debo resaltar que además se desempeña como director jurídico de la subsecretaría de ingresos de la Secretaría de Asistencia. Una bienvenida cordial a todos y gracias por ser parte de esta comisión. Les agradecemos mucho su disposición para colaborar en estos trabajos. A la y los representantes que se integran a esta comisión con derecho a voz, dando su experiencia y su conocimiento, que evidentemente y sin duda fortalece el procedimiento de selección de los titulares de órganos internos de control que se nos ha encomendado. Maestras y maestros, bienvenidos de nueva cuenta. Continuando con el desahogo del orden del día, en lo relativo al análisis de los documentos relativos al procedimiento, en cumplimiento a lo dispuesto por esta comisión, día martes 27 de octubre, la Secretaría Técnica envió a nuestros correos las diversas alternativas o propuestas que servirán de base para la elaboración de convocatoria y otros instrumentos. En el propósito de establecer un orden en la discusión, les propongo que revisemos en primer lugar la tabla que contiene los aspectos a favor y en contra de realizar la selección de aspirantes en una sola convocatoria. Si me permite, diputado. Sí, claro, adelante. Gracias. En cumplimiento a la instrucción girada por esta comisión, esta Secretaría preparó diversos documentos, entre ellos una tabla muy sencillita para plasmar algunos pros y contras sobre el punto que se hablaba en la reunión anterior, que era que la comisión se pronunciara si habría de llevarse el procedimiento en una sola convocatoria o la designación de estos seis titulares, cada uno con su respectivo procedimiento. Si me permiten, quisiera compartir el documento para... Para... A ver... Válgame. Aquí está. Me... Aquí está. La tablita... No. Perdón. Está abierto el equivocado. A ver. ¿Lo vas a abrir? Sí, no, no. De ninguna manera, señor. Aquí está. Perdón. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Como son varios documentos los que vamos a revisar, ahora sí. Como podrán ustedes observar, en esta tablita muy sencilla, tratamos de plasmar los aspectos a favor y en contra de llevar las convocatorias de manera individual o en una general abordar la selección correspondiente. Entonces, veíamos que los aspectos a favor de hacerlo de manera individual, bueno, que los participantes pueden inscribir. Sí, sí, la podrían hacer un poco más grande. Sí, de inmediato. ¿Se ve mejor? ¿No? A ver, otro intentito, permítame. Muchísimo mejor. ¿Sí? Sí, perfecto. Perfecto, ok. Entonces, decíamos que por la parte de las convocatorias individuales, pues los participantes pueden inscribirse en los seis procedimientos, cosa que de igual manera puede suceder con la convocatoria general, como lo vemos de este lado. Entonces, esa parte, en ambos casos, ese aspecto en ambos casos se presenta. ¿Cuál es otro aspecto a favor? Pues facilita un poquito el manejo de la información, obviamente, porque ya nada más estaría participando una persona por el ente público en específico y no por varios. Pero bueno, tampoco vemos como un elemento que pudiese entorpecer. ¿Cuáles son los elementos en contra de llevar las convocatorias individuales? Bueno, de alguna manera lo habíamos comentado. El primero de ellos, que muy probablemente concluyamos hasta diciembre de 2021, porque cada convocatoria nos lleva un aproximado de dos meses y medio. Agotarla. ¿Qué también vemos? La posibilidad de que exista un desgaste. Se pierda un poquito el interés de estar emitiendo una y otra convocatoria. Entonces, posiblemente ya para la tercera emisión ya no haya tanto interés por hacerlo. Obviamente, si nos vamos a lo individual, pues va a rebasar el ejercicio de la legislatura y habría que esperar los tiempos para que ésta se instale, designe los integrantes de la comisión, se reúnan y de nueva cuenta se emita la convocatoria. Entonces, esto trae como consecuencia que vamos a afectar a aquellos entes públicos a quienes al final, según el calendario, consideremos para hacer la selección correspondiente. Por el contrario, si lo vemos por el lado de general, bueno, pues también tendemos algunos aspectos pros y en contra, pero considero, o se considera por parte de la secretaría, perdón, que hay elementos que podemos válidamente superar. Bueno, elementos a favor, pueden todos los participantes postularse para todos los entes públicos que habíamos comentado, el Congreso y cinco organismos públicos autónomos. Se atiende a la brevedad, es decir, en este periodo atendemos ya esta obligación, esta necesidad de que se cuente con titulares de órganos internos. En la comisión, te marco aquí saliendo. En el caso dado de que algún participante pudiese estar presente en más de una terna, bueno, hay una posibilidad de que la comisión le sugiera, le solicite que esta persona decida por cuál de los entes públicos contender. Esto, más que afectar los derechos del participante, estaríamos permitiéndole a otros participantes que también aparezcan en estas ternas. Por poner un ejemplo, si Juan Pablo apareciera para el Chitay, para el IE, el tribunal, habría que preguntarle a Juan Pablo por cuál de ellos se inclina. Entonces, si él decide por el IE, entonces ya tendría la comisión la posibilidad de darle un espacio más a otro participante en las ternas o en la lista del tribunal y del Chitay. Entonces, ahí realmente estamos protegiendo en mayor medida los derechos de los otros participantes. ¿Cuál es otro de los aspectos a favor? Bueno, hay un antecedente en el Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados en junio de 2017 ya lanzó una convocatoria para designar a titulares de órganos internos de control de diferentes organismos públicos autónomos, el INAI, el IFETEL y la COFESE, de competencia económica. ¿Cuáles son los aspectos en contra? Bueno, lo ya habíamos comentado, hay participantes que pueden aparecer en más de una terna, pero se puede resolver con la propuesta que mencionábamos. Hay mayor cantidad de información a procesar, es decir, lo que comentábamos, un candidato para varios entes públicos, pero es un elemento que solamente requiere el cuidado. Afortunadamente se cuenta con el apoyo del área de tecnologías de la información, quienes nos han estado desarrollando un sistemita que nos permite precisamente procesar la información de tal suerte que podamos tenerla a la mano y evitar este tipo de errores. ¿Cuáles otros de los elementos que tenemos? Bueno, este procedimiento va a coincidir un poquito con las comparecencias de funcionarios para el paquete económico y además está en curso la designación de los integrantes de la Comisión del Sistema Estatal Anticorrupción. Esta secretaría, atendiendo sus instrucciones, se ha puesto en contacto con las secretarías técnicas de estas comisiones, la de programación y presupuesto y de la anticorrupción, más o menos para ver un poquito de agendas. Obviamente es imposible determinar, en el caso de los funcionarios públicos, por el paquete económico en qué fecha comparecerán, pero tradicionalmente revisando pues las actas de la Comisión de Programación de años anteriores, los funcionarios comparecen en los primeros días de diciembre. Entonces se ha ajustado el calendario en la propuesta que también ustedes pudieron ver en los documentos, se ha ajustado el calendario para permitirle el desarrollo tanto de estas comparecencias por el paquete económico como las entrevistas que se tiene en la Comisión Anticorrupción. Entonces ahí están los aspectos a favor y en contra. consideramos que una convocatoria general contiene muchos aspectos en contra que puede ser fácilmente superados, están vistos como fue el tema del calendario, que ya hubo un poquito de coordinación, el procesamiento de la información que tenemos, el apoyo de tecnologías y la propuesta para el caso de los participantes que aparezcan en más de una terna. está a su consideración. ¿Me permite, presidente? Yo creo que, bueno, con el cuadro que nos acabas de comentar, Priscila, queda muy claro que definitivamente yo creo que lo más adecuado es una sola convocatoria que prácticamente los obstáculos que veíamos anteriormente se pueden sortear y creo para mí el principal argumento por lo que tendríamos que hacer una sola convocatoria es una sola convocatoria es por el tiempo, o sea, yo estoy muy retrasados en la selección de los órganos internos de control y son los únicos que faltamos. Entonces, creo que yo estaría de acuerdo a que fuera una sola convocatoria. Está teniendo el diputado problemas con su, el presidente con su micrófono, el área de comunicación social, los sistemas que nos pudiesen apoyar, yo desde aquí no puedo activarlo. Listo, ya lo activé. Gracias. Gracias. ¿Alguien más quisiera participar? ¿Algún representante de las universidades? Bueno, en caso de no haber participación, a mí también me gustaría nada más manifestar que estoy a favor de que se haga una convocatoria general. Coincido con mi compañera Blanca Gámez, lo que sea más práctico, más oportuno y evidentemente expedito, ¿verdad? ¿Me permite, diputado? Por supuesto, por supuesto. Bueno, me parece que los argumentos que plantea la secretaría son aceptablemente buenos para tomar en cuenta lo que se plantea. Yo estaría también por irnos por una sola convocatoria, únicamente que se dejara una convocatoria, alguna situación que no impidiera de manera textual que algún aspirante pudiera tener derecho a buscar en algún otro espacio, ¿no? Si quiere participar en todas las opciones que lo pueda hacer, para que no se le vulnere su derecho a poderlo hacer. Únicamente eso sería todo, ¿no? Que quedara ahí de manera muy específica y concreta, que sí pueden aspirar a cualquier espacio. Sería todo y, por lo demás, estaría a favor de una sola convocatoria. Ok. Anotados, por supuesto, señores, los comentarios. Presidente, si no tiene inconveniente nada más confirmar que la votación en el sentido de que se expida una convocatoria en términos generales para efectos de asentarlo en el acta. Correcto. Si me permite, entonces, poner a consideración quienes estén a favor de que se haga una sola convocatoria, a favor de manifestarlo debido a vosotros. De acuerdo. A favor. Blanca no se lo escuchó, pero vi que le hizo así como que vamos con todo. Perdón, a favor. A favor. Si no, 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 si no. Muy bien. Entonces, se aprueba con la entrega de los presentes. Muchas gracias. Siendo así, le concedo el uso de la voz a Priscila para que nos platique sobre el siguiente punto, que sería la convocatoria. Muy bien, muchas gracias. Vamos a estar alternando, con la convocatoria, si me permite, vamos a estar alternando en una serie de documentos, precisamente para irlo viendo un poquito más sencillo. Vamos a iniciar, pues, con, permítanme, vamos ahora a abrir la convocatoria. Se preparó un documento que contemplaba las seis. Obviamente, si la comisión decidía lo contrario, resultaba un poquito más práctico eliminar que integrar, ¿no? Pero, bueno, ya considerando la decisión de la comisión, pues, está dirigida, pues, para los interesados en ocupar la titularidad de los seis. El primer tema y la primera de las bases se refiere, pues, o contempla a los requisitos. Si me permiten, aquí sería oportuno abrir el siguiente documento que también ustedes tienen a la vista, que es una tabla en la que tenemos, por un lado, los requisitos, y por otro, una propuesta por parte de esta… ¿Lo tienen ya todos ustedes a la vista del documento, sí? ¿Esta tablita? ¿O está todavía a la vista del documento? Está bien, sí. Sí, perfecto. Ok. ¿Qué sucede con esta convocatoria? Hay una serie de requisitos en la que para los seis organismos coinciden algunos, y luego ya para el IE y para el Tribunal hay ciertas diferencias. Entonces, tenemos los primeros requisitos comunes, que son tener la ciudadanía y estar en pleno goce de sus derechos políticos y civiles. Entonces, la propuesta para acreditar tanto la ciudadanía como estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos es pedir dos documentos, el acta de nacimiento en original y la declaración bajo protesta, si no tienen inconveniente. Con el tema de la edad, los 30 años para los organismos que están aquí a la vista y 35 para el caso del Tribunal de Justicia Administrativa, de igual manera lo estaríamos viendo con el acta de nacimiento. Gozar de buena reputación. Aquí es muy importante que pudiésemos comentarlo, pues se trata de un elemento eminentemente subjetivo, pues no hay una constancia que alguien diga, bueno, Priscila Soto es una persona de buena reputación, pero podríamos allegarnos de algunos elementos y teníamos aquí alguna propuesta. A lo mejor cartas de recomendación de los lugares donde la persona que se postula, en los lugares donde ha elaborado, perdón, y la carta de no antecedentes policíacos. En ambos casos hay que tener en cuenta que estamos en semáforo rojo, no sabemos qué tanta facilidad haya pues para los participantes, las y los participantes desplazarse, pedir estos documentos, porque estamos hablando de lugares donde se ha desempeñado y en el caso de los antecedentes policíacos es directamente ante el ayuntamiento del municipio de residencia. Entonces, no sé si hay comentarios en este punto, consideran que con esto lo pudiésemos solventar o eliminamos alguno de ellos. Adelante, Blanca. A mí, bueno, este... Yo no sé si se pudiera ponerlo, no sé, creo... ¿Tú ya tienes más o menos calculado, Priscila, para cuándo saldría la convocatoria? Sí, suponiendo que esta comisión llegase a un acuerdo el día de hoy, los ajustes que ustedes tengan a bien instruir y recabar firmas, se está organizando para que se publique el sábado, a efectos de que el registro inicie el próximo lunes. Y se contempla 20 días hábiles del proceso de inscripción, pensando en el movimiento que tienen que hacer los participantes. O sea que estaríamos pensando que el último día, más o menos, para poder participar sería... ¿Aquí estamos? A ver... Principios de noviembre, ¿no? Sí. Sí, también se les hizo llegar un calendario, así es, Presidente. Sería principios de noviembre. Bueno, yo siento que esperemos, ¿verdad?, que con el favor de Dios, pues ya, a lo mejor, pasando unos 15 días, no sé, ya estemos en semáforo amarillo. Y creo que sí se pudiera, pues, hacer el esfuerzo por los participantes de que entreguen estos dos documentos. Lo que sí me hace ruidos es el concepto de gozar de una buena reputación, como tú comentabas, ¿verdad?, bueno, no es así como un lamento muy objetivo, no sé, pero sí se me hace de repente así como hasta discriminatorio, no sé si pudiéramos cambiar ese concepto. Entonces, desafortunadamente, en el reglamento, que es donde están previstos los requisitos, así está contemplado. Sí, así es. Bueno, no, ni modo, eso lo tenemos que dejar. Así es. Entonces, nada más sería contemplar. Volviendo al tema, perdóneme, el periodo de registro está contemplado del 9 de noviembre al 7 de diciembre. Priscila, perdón, antes de continuar, los representantes de las universidades tuvieran un comentario respecto a cómo probar la buena reputación, si están de acuerdo con lo que se está planteando. De acuerdo. Si me permite, diputado Maynes Héctor Aguilar, asesor de la diputada Blanca Gámez. Sí, claro, ¿verdad? Fíjese que también era un tema persistente que estaba en la ley del notariado anterior, no estoy seguro que esté en la nueva, pero también venía como un requisito y se solventaba con testimoniales. Igual también podría ser alguna manera de solventarla. Yo coincido de que con esos dos requisitos que nos sugirió la licenciada Priscila son suficientes, pero bueno, como antecedente o como dato, comparto que también así se solventaba conforme a la ley del notariado. Eso sería todo. Gracias. Hernán, ¿puedes comentar algo? Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Me parece adecuada la forma en la que se plantea el cubrir este requisito. Este, como dice la, como dice bien la diputada, pareciera un tanto subjetivo, pero me parece que es adecuada la forma en la que lo plantean. Gracias. Gracias. Al contrario. Al contrario, gracias. ¿Alguien más quisiera comentar? De acuerdo en la forma que se plantea. Gracias. Gracias, gracias. Si me permiten, entonces continuaríamos viendo y ya en su momento haríamos una sola, lo someteríamos a consideración en su conjunto. El siguiente elemento es no haber recibido condena por delito doloso que amerite pena de prisión. Aquí estamos con dos elementos, que es la declaración bajo protesta y la constancia de antecedentes penales. Este requisito de la constancia de antecedentes penales también nos lleva a una situación donde hay que tomar alguna decisión. Pues la Corte en jurisprudencia ya ha considerado que este tema de la constancia de antecedentes penales puede ser discriminatorio. Y pone algunos ejemplos y declaró inválida una porción normativa de, me parece que el municipio de Veracruz para ser titular de la Junta de Aguas de ese municipio, donde se les pedía no tener antecedentes penales, pero así estaba la redacción, no antecedentes penales. En este caso está hablando de no haber recibido condena por delito doloso. Entonces, sí un medio es la declaración bajo protesta y quizá el otro la constancia de antecedentes penales, pero no estaría tan claro para la Secretaría si el pedir en efecto la constancia pudiese ser considerado discriminatorio y pudiésemos tal vez nada más solventarlo con la declaración bajo protesta. Así está la situación, porque incluso la Corte o los, perdón, la doctrina hacía un análisis de esta jurisprudencia de la Corte mencionando que en el caso de la Guardia Nacional no es un delito, perdón, no es un elemento discriminatorio precisamente por las funciones que se va a desempeñar al interior. Entonces, pedirle una constancia de antecedentes penales y que no tenga antecedentes penales es perfectamente válido para quienes van a formar parte de este cuerpo. Entonces, así está la situación. ¿Alguien quisiera comentar algo al respecto? Bueno, como nadie comenta, entonces yo sugeriría que lo dejáramos con lo que estaba planteando la Secretaría Técnica para dejar tanto la declaración como la constancia. Muy bien, pues le seguimos. Entonces, pues el elemento por excelencia es el currículum y los anexos que pudiesen incluir. El otro es muy clarito, y así está en la ley, título y seda profesional. En este caso, pues, se está pidiendo la copia certificada tanto del título como de la cédula profesional. Siguiente elemento, no haber prestado servicios de consultoría al organismo que se trate. En este caso, únicamente estamos pidiendo declaración bajo protesta. No haber recibido inhabilitación para desempeñar algún cargo público. De igual manera, se propone que sea declaración bajo protesta. Y luego viene una serie de elementos como es el no haber desempeñado cargo público con distribuciones directivas en un partido político, ni haberse postulado para cargo de elección popular. Aquí es necesaria la constancia, pues, de los dos organismos, tanto el estatal como el federal, porque esta Secretaría Técnica entró en comunicación con los secretarios técnicos de ambos, secretarios ejecutivos, perdón, de ambos organismos, y nos planteaban que cada uno maneja su base de datos. Entonces, no podría uno responder por la parte estatal o federal según corresponda. Aquí nos lleva a otra situación que es muy importante tener en cuenta para el calendario. Nos comentaba el Instituto Estatal Electoral que ya inició el proceso electoral, que los plazos son abrumadores, por decirlo de alguna manera, hay que cumplirlos, llevarlos a pie juntillas. Entonces, ante la situación de salud pública, obviamente están trabajando en la medida de lo posible para no exponer a su personal, cumplir con el proceso electoral, y en caso de que a través de esta comisión se le pidiera a los participantes una constancia del IE, pues, harán lo posible por apoyarnos, pero mencionaban que al menos les toma siete o diez días hábiles para darle trámite a una solicitud. Entonces, aquí el tema es que los participantes tengan en claro que esta constancia, pues, no podrán pedirla el día, un día previo al cierre del periodo, sino tendrán que tomar sus providencias. En el caso del Instituto Nacional Electoral todavía se complica un poquito más. Nos comentaban que ellos le dan trámite, que las oficinas aquí en la ciudad están cerradas al público totalmente, y le dan trámite a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, y se acogen al plazo que prevé la ley federal, la ley general, perdón, de transparencia, es decir, veinte días hábiles para darle trámite a esta solicitud. Y además comentaba que por tratarse de dos elementos distintos, uno que se refiere a las atribuciones directivas en un partido y por el otro postularse, son bases de datos distintos que se tienen que consultar. Entonces, también por el lado del INE, probablemente no contaríamos con algunas constancias cuando esta comisión estuviese haciendo el análisis del cumplimiento de los requisitos, e incluso ya en la etapa de las entrevistas, pues, quizá todavía no tendríamos con ese tipo de constancias. Entonces, la propuesta es, pues sí, una constancia del IE y del INE, pidiendo o haciendo hincapié a los solicitantes que por lo menos lo pidan 10, 15 días hábiles antes del cierre de la inscripción, para dar lugar a tenerla lo más pronto posible, la declaración bajo protesta, que es el elemento por excelencia, y pues un poquito del análisis del currículum que en algunos procedimientos de esa inscripción sí nos ha permitido distinguir cuando alguien se ha postulado o ha ocupado algún tipo de estos cargos en partidos políticos. Entonces, la propuesta es esta, decidir si solicitaríamos las constancias. Pues, sí ha sucedido en otros procedimientos que hay una declaración bajo protesta, negando o afirmando no haber tenido, y que llega con posterioridad un elemento de la autoridad competente diciendo lo contrario. ¿Alguien quisiera comentar algo? Sí, 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 pide, ahorita con los plazos que dijiste, o sea, la única opción para poder cumplir esto es que inmediatamente lo pidieran para estar en tiempo, ¿verdad? Así es, así es. En el caso del Instituto Nacional Electoral, definitivamente iría más allá del plazo de inscripción. Y a lo mejor esto podríamos, de alguna manera, la comisión tomarlo cuenta con una constancia que emite por la propia plataforma para verificar con qué fecha hicieron la petición, para estar en aptitud de considerar si tendríamos a tiempo la respuesta. Si me permiten, a mí me gustaría comentar que podemos dejar el requisito de la constancia, pero evidentemente atendiendo los tiempos y la circunstancia de salud que impide el funcionamiento normal de estas instituciones, que se incluya la declaración bajo protesta, y en todo caso, únicamente que nos comprobaran o demostraran su solicitud de constancia para en caso de que el tiempo del Instituto Nacional Electoral no coincida con la convocatoria, no necesariamente lo inhabilite por no cumplir con un requisito formal de la convocatoria. poner a consideración de ustedes que se incluyera el requisito de comprobante si por alguna razón no alcanza a responder el Instituto Nacional o el Instituto Electoral derivado de la carga de trabajo por el proceso electoral. Y bueno, pues nosotros dejaríamos abierta la recepción del comprobante cuando los plazos así lo permitan en ambas instituciones. Me parece muy bien, Isabel. ¿Algún otro comentario? Inclusive pudiera ser al momento de que se integre a Terno Diputado el momento de la votación que presentó en esta carta del Instituto Nacional. Ah, bueno, pues eso ya nos da prácticamente un mes más para la votación, porque la votación en el cronograma inicial, si no me equivoco, estaba pensado para enero, ¿no? En el caso del pleno, en la fecha límite de enero, está previsto que la comisión sea más o menos conforme Ternas por ahí del 22 de diciembre. Bueno, parece un tiempo aceptable. Si ustedes están de acuerdo, vamos a hacerlo así. Sí, diputado. Muy bien, voy a poner esta nota para hacer los ajustes que ustedes estimen. Que me han indicado, perdón, en la convocatoria. Hay un micrófono abierto ahí que... Ah, perdón, diputado. Oye, ¿no se escucha lo que dices? No creo, no... Ahí hay un problema, o no sé si nada, no sé yo. Pues la diputada Blanca sí que está escuchando bien, pero yo no te alcanzo a escuchar. ¿Alguien más tiene... ¿Para escucharme bien? No, yo sí te escucho, y a Priscila también. Los compañeros representantes de las universidades, ¿sí escuchan? Se escucha de manera adecuada, Priscila. Bien. ¿Adecuado también? Muchas gracias. Entonces, al compañero Carrera, pedirle a ver si se mueve un poquito ahí donde esté para una mejor conexión. Probablemente sea eso. Muy bien. Si me permite, el último de los elementos comunes, pues, es encontrarse libre de conflicto de interés y en este caso se propone solicitar una declaración bajo protesta de decir verdad. Donde ya va un poquito abriéndose las diferencias, pues, está que para el Instituto Estatal Electoral adicionalmente se pide no haber sido consejera o consejero electoral. Aquí es donde se necesita estrictamente una constancia del INE, y así lo explicaban ambos organismos. El INE no tiene esta información. En el caso de… y luego la siguiente es estar inscrito en el Registro Federal de Electores y con tal cual credencial para votar. En este caso, pues, obviamente sería la credencial para votar el elemento idóneo para acreditar el requisito. No haber sido registrado como candidato para la elección popular. Bueno, aquí porque es un periodo menor, acá arribita eran por cinco años, y en el caso del INE, pues, se pide que sea por cuatro años y nada más tenerlo ahí a la vista. Y lo mismo sucede con no haber desempeñado cargos de dirección en algún partido político. Se pide cuatro años. Y por último, no haber ocupado cargo en administración pública, federal, estatal o municipal. En este caso, pues, la declaración bajo protesta y obviamente un análisis que se pueda hacer del currículum, porque de repente ahí se… digamos que les falla la conciencia y lo ponen ahí en el currículum y eso nos permite contrastar uno y otro, ¿no? En el TEJA seguimos con algunos de los elementos que ya habíamos visto, la edad, la experiencia, que como habíamos visto, se había pedido dos años en materia de fiscalización. Para TEJA aumenta, acá son cinco años. Ya me pasé, aquí. Cinco años. Con conocimiento en materia de control, manejo, fiscalización. Entonces, se propone que sea currículum y anexo. Para el TEJA se agrega otro elemento subjetivo, contar con reconocida solvencia moral. Entonces, de igual manera, se propone que sea con cartas de recomendación y carta de no antecedentes policíacos. Y por último, pues, no haber ocupado un cargo público por los cuatro años con los elementos que ya habíamos comentado. Las constancias, perdón, no haber sido postulado y acreditado con las constancias del IE y del INE, la declaración bajo protesta y el currículum. En términos generales, esta es la propuesta y tenemos observaciones, y así lo hemos anotado, que cada vez que se considere que el elemento para comprobarlo sea una constancia del IE o del INE, pues, al menos se deberá pedir el comprobante y ya en su momento revisar que coincida con la declaración bajo protesta. Correcto. ¿Si hubiera algún comentario respecto a la convocatoria? ¿A la parte de los requisitos? ¿A la parte de los requisitos? No, yo ya con lo que se comentó, está bien. Muy bien. Entonces, procedemos con la tabla de registro, don Cristina. Sí, continuamos. Gracias. Vamos, entonces, esta secretaría, entonces, asentaría que por anonimidad la propuesta para los requisitos, los documentos idóneos para atender los requisitos, ¿verdad? ¿Esa sería la...? Sí, sí, a favor. Bueno, el diputado Carrera, no sé si tenga alguna pregunta. Sí, de acuerdo. Sí, lo escuché bien, estoy de acuerdo. Qué amables, gracias. Gracias, gracias. Bueno, voy a avanzar un poquito en la convocatoria, que todo esto son los requisitos y los medios para acreditarlo, que fue como lo vimos en una tablita muchísimo más concretito. El siguiente elemento tiene que ver con dónde y en qué fecha se habrán de recibir los documentos. Se sigue proponiendo que sea directamente en oficiería de partes, de lunes a viernes y en horario de 9 a 5, perdón, de 9 a 3, de 9 a 3 de la tarde, que es donde nos está apoyando el personal, y que ellos directamente pueden revisar que los requisitos o los documentos están completos. La propuesta de esta secretaría es que no se reciba solicitud con documentos faltantes, sino que esté completa. Que se devolviera, pues, la solicitud, si no vienen los elementos. Oficialidad de partes contaría con un documento de cotejo, como el que les voy a mostrar aquí. Y, obviamente, anotaría quién es el participante, por qué órganos se postula, y iría pidiendo conforme está lista los documentos y palomeando. En el momento que el participante le diga que no trae tal o cual documento, pues, ahí se rechazaría la solicitud. La propuesta es por cuestión de orden. No nos gustaría que pudiese avanzar la comisión en su decisión y no se tuvieran todos los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos. Y se pudiese estar ocupando un espacio que merezca cualquier otro participante. De acuerdo. Una duda nada más, Priscila. Si algún participante no cumple con un requisito, todavía está en tiempo, o se puede regresar con la documentación completa, ¿verdad? Sí, así es. Obviamente, la Oficialía Pertes los apoya diciendo, bueno, te falta esto. Y esta Secretaría está en contacto siempre con Oficialía Pertes para proporcionar información y elementos a los solicitantes que tengan alguna duda de dónde acudir o cómo reunir el documento. Gracias. Está obviamente señalado que no se recibiría el lunes 16 de noviembre y conforme a la propuesta, pues estaríamos iniciando a partir del próximo lunes. Voy a continuar avanzando. Este es el orden en el que deberán presentar los documentos. Les digo, es la propuesta que no se recibe documentación incompleta y si ustedes consideran a bien, esta Secretaría está incluyendo una notita para alertar o pedirles a los participantes que cual menos 15 días antes del cierre de la inscripción le den trámite a las constancias de los institutos electorales precisamente para tenerlas a tiempo. Bien. Otro elemento muy, muy importante y que se ha estado trabajando es el estar notificando al correo electrónico que tengan a bien señalar los participantes cada una de las etapas. Una vez que se reciba la documentación por Oficialía de Partes, obviamente ella la turna a esta comisión, se revisa y se daría de alta en este listado que estaría publicado en la página. Al momento de darlo de alta, él recibiría un correo electrónico haciéndole saber su número de registro y confirmando el ente público para el que manifestó su interés de contender. Entonces, la idea es ir haciéndolo lo más transparente posible y darle certeza a los participantes. Bien. Nos dice la... Aquí hay algo que tener muy, muy en cuenta. El reglamento interior, que es donde viene el procedimiento de designación, marca una combinación de plazos de días naturales y de días hábiles. Por eso se les hizo llegar un calendario con la intención de podernos ajustar a los plazos ahí propuestos porque en el momento en que se agote una etapa, de acuerdo al reglamento, se abre la otra. Entonces, como es la combinación de días hábiles y días naturales, podríamos excedernos de algún plazo. Entonces, habría que cuidarlo muchísimo esto. Y esto tiene que ver con la redacción de la base cuarta. Dice que una vez que se reciban las solicitudes dentro de los tres días naturales, se publicará el perfil y quienes cumplieron con los requisitos. A partir de la publicación de la lista, se nos abre diez días naturales también para que la comisión lleve a cabo dos actos o tres, digámoslo así. La evaluación del perfil curricular, las entrevistas y obviamente la evaluación de la entrevista. Entonces, una propuesta de esta secretaría es que a fin de que la comisión cuente con elementos para el desarrollo de las entrevistas, que se dé un plazo de tres días naturales para que se pueda evaluar el currículum y luego los siete días naturales restantes desarrollar las entrevistas. Aquí abarcaríamos sábados y domingos y días de sesión. Este es lo complicado precisamente lo que les decía de los plazos cuando se conjugan días naturales y días hábiles. Si lo podemos ver aquí en la tablita, estaríamos hablando que el cierre del registro es el 7 de diciembre. La comisión se reuniría inmediatamente después de la sesión, el día martes por la tarde para revisar las solicitudes que se recibieron, que se han cumplido con los requisitos y ordenar la publicación del listado de quienes cumplieron. Y luego los tres días, estos tres días, haríamos la evaluación del currículum. Para ello hay un sistemita que también nos ha preparado el área de sistemas que más adelante veríamos los elementos de la evaluación. Pero bueno, son los tres días y luego los siete de las entrevistas. Aquí sí se vería la comisión un poquito apretadita, pero pues así está el procedimiento previsto en el reglamento. Bien. Una vez que se cierre este perfil curricular, es decir, aquí la intención es, estaría la comisión de acuerdo en que se separara este plazo, es decir, un plazo para que ustedes evaluaran el currículum y luego ya abrir las entrevistas o si gustan, pues lo llevamos de alguna manera combinadito, entrevistas y currículum, aunque me parece que sería un poquito más complicado para la comisión estar haciendo ambas evaluaciones. Ya ha habido experiencias en este sentido y sí se complica un poco para estar abriendo abriendo ambas evaluaciones. Bueno, continuamos. Las evaluaciones que se hagan del perfil curricular se va a guardar en una base de datos y la intención es que se celebre una reunión donde la comisión de fe de los resultados que arroje esta evaluación. Bien. Propuesta en las entrevistas públicas y se desarrolla. Está de la siguiente manera. Serían totalmente por acceso remoto. La intención, aquí le estamos haciendo saber al participante que sería a través de la plataforma WebEx y estaríamos asignando un día en particular a las 5.30 de la tarde para esta Secretaría y personal de apoyo de Tecnologías de la Información que tengan una experiencia previa con la plataforma para que estén en aptitud de entrar a la entrevista sin mayor problema. Los participantes de igual manera van a recibir en su correo electrónico un enlace. Ahora sí vamos a entrar a la propuesta para el desarrollo de las entrevistas. Llegada la fecha de la entrevista se propone que se enlacen 15 minutos antes. Ellos van a estar en una salita de espera y luego ya les daríamos acceso. La propuesta es que sea de 20 minutos por cada participante y de 30 cuando se postulen para más de un ente. Los primeros 5 minutos esto será una libre exposición que exponga las razones por las que desea ocupar el cargo. Los siguientes 5 minutos y aquí es donde se propone aprovechar la experiencia de las universidades para que tomando en cuenta la propuesta de la diputada Blanquita que sean las universidades quienes apoyen a la comisión elaborando una serie de preguntas las que estarían plasmadas cada una en una tarjetita media carta que se haría llegar a esta comisión para depositarlas en una urna para que los participantes bueno, a través del personal de apoyo de la comisión tomáramos una pregunta le damos lectura y ellos responden. las preguntas tendrán que ver sobre las atribuciones del órgano interno de control y su papel en el sistema de corrupción de esta manera la comisión podría darse una idea si el participante conoce el marco jurídico es decir las atribuciones del órgano interno de control cómo va a participar precisamente cuál es su función precisamente dentro del sistema estatal anticorrupción después de y la propuesta de estas preguntas es si con las preguntas que se forman por las universidades son insuficientes colocarlas de nueva cuenta en la urna hasta agotar las entrevistas bien los siguientes siete o catorce minutos perdón sin embargo bueno también tenemos la posibilidad de las y los diputados de también hacer preguntas sí y sería en la siguiente etapa no sé si ustedes lo consideren bien es decir sería la primera los primeros cinco minutos libre exposición de por qué quiere participar o por qué aspira a ser titular perdón dos responde una pregunta en las universidades y tres las preguntas por parte de la comisión y la propuesta es que sea en torno a la trayectoria que señaló en el currículum esto permitiría a la comisión si esta persona puede encaminarse a un órgano u otro sobre todo para aquellos participantes que se postulen para más de un órgano interno de control entonces terminadas estas tres fases Priscila perdón yo me refería más bien a hacer preguntas del otro tipo de las que van a hacer también las universidades enviar pues enviar pues una tarjetita está a su consideración lo que ustedes instruyen a esta secretaría y así lo plasmarían a convocatoria pues no sé qué opinen o sea es que yo me acuerdo con lo de cuando leímos el chita si teníamos la posibilidad también de enviar nosotros preguntas pero bueno pues es ponerlo a consideración de los diputados compañero carrera qué opina de esa propuesta de la compañera blanca si quieres pregunta Priscila porque a mí no me oye diputado carrera estaría usted cuál es su opinión respecto a la propuesta de la diputada blanquita en torno a que la propia comisión elabore preguntas las que serían depositadas en una urna como está previsto en la convocatoria para las universidades de acuerdo entonces acordaríamos la urna haya preguntas de los representantes de las universidades y de los miembros de esta decisión o de los integrantes de la comisión ok voy a poner esta nota para hacerla el ajuste si no tienen inconveniente ya en su momento para no olvidar que hay que hacer una precisión ahí en redacción bien entonces comentábamos que la última etapa que ya es preguntas directas se desahogaría en los últimos 7 o 14 minutos y por último pues unos minutos para llenar la matriz de evaluación entonces en concreto las evaluaciones son a través de la plataforma Webex la primer parte es una exposición libre de por qué aspiras a titular el órgano interno en control la siguiente es tomar de una urna las preguntas elaboradas por las universidades y por los integrantes de la comisión la siguiente son preguntas directas de la comisión sobre lo plasmado en el currículum y por pues el llenado ya de la de la evaluación en el en el sistemita que está habilitado para así sería la propuesta de la estructura de las entrevistas que está a su consideración de acuerdo de acuerdo así es de acuerdo de acuerdo de acuerdo por favor habría que comentar es que una el el ok habría que llenar una evaluación por cada participante según el ente público si se postuló para tres Juan Pablo pues habrá que llenar tres veces la evaluación de Juan Pablo para el IE para el tribunal y para el GTIPE esto para efecto de que el sistema genere una evaluación para cada para cada órgano y la comisión pueda tener los elementos a la vista otra de las propuestas es me acuerdo bueno lo vimos anteriormente tú lo comentaste al principio ahora que los requisitos son diferentes nada más en el caso del tribunal estatal y del IE mi pregunta es no cómo va a funcionar lo de las las preguntas porque posible posiblemente pudiera haber una pregunta que saque a alguien que no va a estar para el instituto estatal electoral o tribunal no sé si si me entendía si es precisamente esa es la diferenciación es decir las preguntas de la tarjetita van a versar exclusivamente sobre las atribuciones del órgano interno en control que están ahí en la ley y que son vastas y cuál es su función dentro del sistema estatal en corrupción es decir quien se postule para ser titular del órgano interno en control debe tener muy presente en el caso de que actos son constitutivos de infracciones o delitos y cuáles se podrían tramitar ante el propio interno en control o cuáles ya irían ante el tribunal estatal de justicia administrativa esto les permite a ustedes determinar si la persona conoce conoce efectivamente las funciones del órgano interno por eso son las tarjetitas que se circunscriben a ese tema y luego la parte de las preguntas libres que son los siete minutos que comentábamos aquí decíamos que es en torno a la trayectoria profesional del aspirante y aquí me voy a permitir poner un ejemplo de ejemplo al licenciado Solís el licenciado Solís tiene muchísima experiencia en dos organismos el ICHITAIP donde fungió como secretario ejecutivo y en el congreso que tiene no sé 12 años licenciado Solís no sé cuántos 12 años entonces en esta etapa de preguntas libres si la comisión se enfoca a desmenuzar lo puesto en el currículum podrá dilucidar para cuál ente público eh 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 es este viable que que integre la terna ejemplo licenciado Solís en el ICHITAIP fungía como secretario ejecutivo conocía de las atribuciones de todo el órgano realizaba inspecciones a las direcciones que conformaban a dicho organismo participaba de la integración del presupuesto del organismo y de su aprobación del desarrollo que no se inscriba ¿verdad? Entonces bueno ahí ahí se desempeñó durante dos años como secretario ejecutivo y luego está el desempeño en el congreso por 12 años y a vote pronto pudiésemos decir que es mejor candidato para el para el órgano interno del congreso pero habría que destacar que el licenciado Solís se ha centrado en su actividad en la parte del desarrollo del proceso legislativo no ha estado tan involucrado en las actividades que realizan las otras áreas como son la secretaría de administración la dirección de archivos que son áreas que también el órgano interno de control va a tener que supervisar para ejercer sus funciones entra también el elemento del presupuesto y también el licenciado Solís no ha participado mucho en la en la elaboración del presupuesto del congreso participa en la parte legislativa de la aprobación entonces a través de las preguntas que se hagan específicamente sobre el currículum la comisión va a poder decir bueno aunque haya fungido dos años ante el lici-type y diez ante el congreso podemos decir que es viable o es mejor candidato para que ocupe la titularidad del órgano interno de control del lici-type que del congreso es ahí donde va la diferenciación por eso por eso esta parte de las preguntas libres de la comisión se encaminan a la trayectoria para desmenuzar qué tanto conoce al órgano para que se postula porque es muy importante en las atribuciones del órgano interno de control conocer cómo funciona el órgano que va a estar supervisando o auditando o fiscalizando Puedo presidente adelante adelante compañero presidente y Priscila Blanquita Benjamín Carrera me permite participar les prometo que son treinta segundos miren este la base el común denominador de todos los organismos que van a necesitar su titular del órgano interno de control las las facultades las distribuciones son muy 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 parecidas se tomaron todas son genéricas para todos los organismos ya las específicas tienen que ir en las en las preguntas particulares porque si yo voy para el Echicay y Blanquita me hace el favor de preguntarme del tribunal estatal electoral pues me va a tronar eso es necesario que los integrantes de la comisión ustedes primero deben de empaparse ya bastante del currículum de cada quien y para qué órgano van porque si no va a ser un tronadero de todo esto entonces si los perfiles son muy importantes aquí para que de ahí se deriven las preguntas específicas las genéricas es todos oye que harías ante una irregularidad por faltante de dinero porque no hiciste tu trabajo etcétera etcétera perdón muchas gracias precisamente a eso iba yo en cuanto a las preguntas genéricas o sea que no se quedara únicamente en lo que son las atribuciones de cada uno de los órganos si mal no recuerdo y usted estuvo licenciado solicitar y creo que sí cuando fui consultoria para los comisionados de lichitaip donde precisamente sacaban las preguntas pero había preguntas que no necesariamente en respecto a las atribuciones sino en cuanto al ejercicio o sea yo recuerdo tengo muy presente una una persona que se le hizo una pregunta o sea era práctica o sea que iba a hacer ella en un caso muy concreto y ella se concretó a recitar pues de memoria la legislación y la mayoría porque ahí éramos varios diputados la mayoría de los diputados o sea consideraron que excelente ella pero nunca dijo cómo iba a resolver este ese caso ese caso concreto y es a lo que yo me refiero o sea de que muchas veces puedes tener todo el conocimiento de la legislación pero ya en la práctica o sea no lo puedes resolver y más me preocupa este ay a lo mejor no va a ver mal diciendo esto pero pues va a ser ahora este de manera virtual estas estas entrevistas y pues pueden tener ellos ahí la legislación entonces por eso creo que es tan importante este otro tipo de preguntas yo sí yo sí me atrevería a decir Blanquita que ojalá los especialistas que nos acompañen y los integrantes de la comisión no hicieran preguntas de que qué dice el artículo 25 respecto a si se roba un lápiz no sino preguntas miren la verdad de las cosas yo ya vi las atribuciones de los órganos internos de control y ave maría purísima me persigno y de veras es crear un monstruo va a ser un funcionario tan importante que puede inclinar la balanza en muchos aspectos ya sea para una sanción administrativa o para hasta cuestiones penales y puede ser que se avienten enemigos y etcétera etcétera es verdaderamente interesante que si hay preguntas de los especialistas en torno a las atribuciones se va a sacar mucho jugo y luego después vendrán las particulares y decir oye si has hecho contabilidad si has consolidado si has preparado matrices si has preparado indicadores de gestión indicadores de cumplimiento en fin este híjole es una barbaridad es una chulada todo esto ay gracias Lick ya con lo que comenta me queda ya muy claro gracias a usted como siempre algún otro comentario de algún otro integrante ninguno adelante pido alguien más la palabra presidente adelante 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 si no hay más comentarios si no hay más comentarios que hayamos quizá alguna precisión perdón alguien más va a hacer uso de la palabra ok es precisar entonces la comisión si está de acuerdo en estas mini etapas que compone la entrevista es decir preguntas en una urna formuladas por universidades y la comisión que tienen que ver con las atribuciones no tanto encaminadas a recitar el marco jurídico sino un poquito a casos concretos y cómo se resolvería en todo caso y la siguiente que tiene que ver perdón la primera que era la libre exposición la segunda las preguntas de la urna y la tercera ya preguntas libres de la comisión específicamente sobre el currículum para conocer un poquito más de su experiencia en uno u otro órgano así sería y obviamente el llenado de las evaluaciones a través de este sistemita electrónico esa sería la propuesta si están de acuerdo que sea así continuaríamos de acuerdo de acuerdo de acuerdo a favor gracias diputada continúo dice el reglamento interior que hay que fijar un porcentaje de valor a la evaluación del currículum y a la evaluación de la entrevista y que deberá ser mayor el asignado a la entrevista la propuesta es que el perfil curricular valga un 30% mientras que la entrevista un 70% tendríamos un sistema electrónico de evaluación a los integrantes de la comisión se les haría llegar su usuario y contraseña personalizado cada uno de los integrantes y luego donde van a estar el contenido de las matrices con al menos cuatro preguntas donde a cada pregunta se le va a dar el valor perdón a cada reactivo le vamos a dar un valor de excelente muy bueno bueno e insuficiente lo que equivale de tres a cero puntos respectivamente cada evaluación va a tener el nombre del participante y del integrante que evaluó y como comentábamos si son varios entes llenamos el mismo número de evaluaciones la siguiente propuesta es que concluida una evaluación se cierre y ya no pueda o ya no pueda regresarse abrir y modificar la evaluación es decir se concluye con esa evaluación y se recibiría la notificación el evaluador de la calificación que le llegó y en su caso al participante pero al participante se propone que sea ya la evaluación cuando se abra el cómputo final es decir que él sepa cuánto recibió en total por el currículum y cuánto por la entrevista entonces este tema es asignarle un 70-30 a las evaluaciones 30 currículum 70 entrevistas un sistema electrónico de evaluación donde se concluyan las evaluaciones y ya no puedan ser modificables cada diputado o diputada recibiría en su correo la calificación que le otorgó a ese participante para tener certeza para que ustedes tengan certeza que el sistema pues no ha sido no ha sido vulnerado Priscila me gustaría escuchar la opinión de los representantes de las universidades en cuanto a los porcentajes del 30 y el 70 si en la experiencia que ellos tienen y en la formación incluso puede ser muy distinta a la nuestra si consideran oportuno el peso que se le está asignando al perfil curricular y a la entrevista propiamente para que en el entendido de que esta comisión y todos los compañeros diputados estamos muy comprometidos en justamente incorporar la opinión de ellos y que sea sumamente transparente todo lo que estamos haciendo aquí si hubiera alguna opinión de ellos adelante y si no bueno si me permiten adelante Liliana les agradezco mucho justamente estaba reflexionando en torno al tema si me parece muy alto el porcentaje a la entrevista no sé si pudieran a través de las preguntas que hicieran en la entrevista de la evaluación que pudiéramos configurar cómo podríamos establecer las competencias necesarias que requieren para hacer órganos internos de control no sé cómo podíamos generar reactivos o preguntas que nos pudieran dar una consistencia para que ustedes tomaran la mejor decisión lo dejo como una reflexión que yo estoy haciendo gracias Hernán también vas a participar sí muchas gracias presidente de inicio sí me parece un tanto desproporcionado el 70 30 como ustedes bien lo saben una mala tarde frente a la cámara que no todo el mundo tiene esas habilidades de comunicación o de expresión de ideas pudiera privarles a ustedes de realizar una buena una buena selección quizá a este punto si pudiera darse la oportunidad de realizar una una reflexión más profunda sobre los sobre la ponderación que se da a ambos rubros gracias gracias alguien más sí sí presidente si me permite otra vez tomar la palabra adelante me parece que ese porcentaje ya está establecido Priscila a menos que me equivoque el 30 70 está establecido en el reglamento no no solamente señala el reglamento que deberá darse valor ponderación a la entrevista mayor ponderación a la entrevista adelante y más aquí que no vamos a estar viendo los gestos no ustedes no van a estar viendo los gestos de las personas porque la entrevista eso quiere decir mucho ¿no? ¿cómo reacciona incluso ante tal cual pregunta a menos que sea uno muy buena una pregunta los porcentajes que se están dando es lo que generalmente hemos dado en otras convocatorias ¿no? si más o menos ese es el porcentaje porque en la entrevista es donde más se explaya pero recuerde usted que en otras ocasiones habíamos tenido un examen escrito y que le dábamos también cierto valor aquí para bien o para mal no hay ese examen escrito entonces el currículum te muestra fríamente ese 30% y el otro 70% el claroscuro el termómetro no le hace con todo respeto a don Hernán que hace mucho tiempo que no nos vemos desde el Chitaip pues sí yo sí le daría mayor mayor cantidad a la entrevista porque ahí es la manera de esplayarse desde el vocabulario a utilizar aunque si tiene nervios pues que no le entre porque el órgano de control interno no debe tener ningún nervio diputado Carrera ¿tienes alguna opinión? no ninguna bueno yo atendiendo las observaciones de los representantes de las universidades yo pondría a consideración de compañeros diputados ponerle 60-40 en el entendido de que los representantes de las universidades consideran un tanto desproporcionado la entrevista y bueno evidentemente tiene que ser mayoritario el porcentaje de la entrevista yo pondría a consideración para que votáramos si lo dejamos 30-70 o 40-60 yo propondría que sea 40-60 atendiendo las recomendaciones que nos hacen los representantes de las universidades lo votamos así en el entendido de que si lo votamos negativo se quedaría 70-30 ¿me parece? entonces les pediría manifiesten su voto por 40-60 quienes están a favor bueno yo estoy a favor yo lo propongo yo también estoy a favor no escuché al diputado carrera estoy a favor 40-60 también la quita no yo no en contra bueno somos dos votos a favor y uno en contra entonces quedaría 40 perfil curricular 60 la entrevista muy bien señor anotado claro que sí en esta parte si no tienen inconveniente iríamos a otro documento que ya son propiamente las las matrices de evaluación que son los reactivos que estaríamos ingresando en el sistema electrónico de evaluación permítanme esta es una vista muy rudimentaria pero obviamente los chicos de sistemas van a hacer su su magia tendrían ustedes a la vista el participante el ente público para que se postula en su caso a caray yo no veo nada está en blanco ok va de nueva cuenta ahí perfecto excelente ok como les decía es una es una vista rudimentaria obviamente obviamente los chicos de sistemas van a hacer su magia para que se vea bonito ya en el en el sistema de evaluación si ellos hacen su magia uno nomás lo plasma así a cincel y martillo prácticamente tendrían ustedes a la vista el nombre de quien participa el ente público en su caso este por el que se postula obviamente tendrían ustedes las alertas en el caso otra vez de nueva cuenta nuestro ejemplo de juan pablo elegirían tendrían ustedes a la vista que tiene que abrir tres evaluaciones para juan pablo y ahí van ustedes a tener sus alertas que les permite a ver cuántas evaluaciones han llenado muy bien la propuesta de los reactivos son los siguientes decíamos darle cuatro valores que van de los cero a los tres puntos en la categoría insuficiente bueno muy bueno y excelente el primero que tiene que ver con el currículum específicamente es si presente evidencia de que cuenta con experiencia en las materias que nos dice la ley que es el control manejo fiscalización de recursos lo pueden ver un logo más grande ahí creo que está un poquito mejor fiscalización de recursos responsabilidades administrativas entonces de la lectura del currículum la comisión le asignaría un valor a este reactivo es decir si tiene la evidencia de que cuenta con esta experiencia el siguiente aporta elementos que denotan habilidades de liderazgo estamos hablando de un órgano como lo mencionaba el licenciado Solís que va a tener que establecer una serie de procedimientos incluso emitir cierta normatividad para desarrollar este tipo de procedimientos como decíamos la siguiente cuenta con una trayectoria que le permita comprender y desarrollar un procedimiento administrativo esto es en función de las propias funciones que hay atribuciones que nos dice la ley que van a tener y el siguiente reactivo que se propone es que si del currículum podemos ver que aporta elementos que denotan conocimiento de las atribuciones del ente público para el cual se postula esto es muy importante porque el titular del órgano interno de control tendrá que lucidar si una conducta es constitutiva de una infracción o no entonces es importante que conozca al ente público que tenga conocimiento previo para desarrollar este tipo de procedimientos administrativos que esté en una capacidad puede dirigir un equipo de trabajo para construir una serie de alineamientos y por supuesto cuente con experiencia en las materias que señala la propia ley es la propuesta de esta secretaría que estaría contenida en las evaluaciones ¿hay alguna opinión al respecto? una muy bien Priscila muy bien pues lo aprobamos ¿están de acuerdo que sea el formato? a favor sí a favor gracias a favor gracias veríamos en este momento la matriz de evaluación de la entrevista que guarda la misma estructura que les comentaba ya con el embellecimiento que le van a dar los chicos de sistema su magia y de nueva cuenta de las preguntas tendríamos que la comisión dilucidar si a través de su exposición y respuesta que da toda esta serie de preguntas pues presente evidencia de que tiene de nueva cuenta experiencia en los temas en los temas de fiscalización responsabilidades administrativas si pone si exponen ideas de manera estructurada que volvemos a lo mismo esto va a ser muy importante porque es una persona que habrá de construir una serie de procedimientos emitir resoluciones enviar oficios etcétera presenta una propuesta estructurada perdón presenta una propuesta presenta propuestas para la estructura y funcionamiento del órgano interno de control para el ente público que se postula es decir si ya tiene una idea más o menos del equipo que se necesita sería quizás un poquito difícil de considerar que el titular y alguna persona de asistente sería suficiente con todo lo que hay que construir pues sería deficiente ese tipo de personal y siguiente si aporta elementos que denotan conocimiento de la estructura y funcionamiento del sistema estatal anticorrupción muy importante conocer las atribuciones hasta donde llegan precisamente las mismas y hasta donde tendría que canalizarlas a otras dependencias como es el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa igual serían cuatro valores a asignarla de insuficiente a excelente que van de los ceros del cero a tres puntos a su consideración también los indicadores ¿Alguna opinión de alguno de los participantes? De acuerdo No, ninguna Gracias Entonces aprobaría el formato hasta donde tengo entendido son los puntos que teníamos ¿o falta algo más? Falta ya vamos avanzando que ya me lo terminamos Adelante Gracias Gracias Entonces las matrices de evaluación para turnarlas para que se vayan incorporando al sistema de evaluación y hacer las pruebas correspondientes Correcto Muy bien Continuando con la convocatoria ¿La tienen ustedes a la vista? ¿Sí? ¿La convocatoria? Sí ¿La están viendo? Perfecto Muy bien No No Ok De nuevo voy a hacer el ejercicio Sí, así es Sí Correcto Ahí estamos con la entrevista Ok Agotadas las entrevistas tenemos tres días naturales para que la comisión acceda La intención es que haya una reunión de la comisión donde se acceda al sistema y se le dé la función de que haga la sumatoria de todas las evaluaciones este que se llenaron de todas las evaluaciones que se llenaron y pueda la comisión conocer cuál es el total que se le asignó por el valor del currículum y por la entrevista a fin de que puedan conocer cuál fue su desempeño o el valor asignado a su desempeño en ese momento pero la propuesta es que hay una reunión donde se dé fe de los resultados hasta entonces y luego una vez obtenido los resultados esta secretaría elaboraría el informe que sería de su conocimiento porque habrá que remitirse al pleno este informe debe contener pues entre otros el desarrollo del procedimiento cómo se arribaron a los resultados cuántos participantes y luego integraríamos las ternas y la propuesta en el caso del tribunal estatal electoral se propone que la propuesta del tribunal electoral sean al menos de cinco personas ya integre la terna que se manda al tribunal hay una precisión si el número de participantes o las personas que ya cumplieron los requisitos no son suficientes para integrar este listado bueno pues entonces se enviará la propuesta con las personas con que se cuente obviamente la comisión no estaría obligada a lo imposible pero sí prever esto en la convocatoria para que no se considere que se está faltando al procedimiento sino es un elemento que puede estar presente y que la comisión a través de la convocatoria decide que se resuelve de esta manera es decir si no hay número si el número de participantes no permite la integración de la terna se envían los los nombres con que se cuente aquí está la hipótesis que comentábamos si alguno de los integrantes integran más de una terna la comisión especial solicitará a quienes estén en esta hipótesis decidan por cuál de los entes públicos se inclina a participar de no obtener respuesta en el término en que esta comisión tiene para integrar las ternas la comisión mediante el acuerdo correspondiente determinará en cuál de las ternas aparecerá para obtener en su caso la designación esta precisión la tuvimos que hacer porque obviamente puede darse el caso en que el participante no 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 arribe a una decisión y los plazos se están corriendo y esta comisión pues debe resolver entonces la propuesta es si hay varios aspirantes en una terna que se le candidatos pues a más de una terna que se le pregunte por cuál se inclina si no hay respuesta mediante acuerdo la comisión decidiría en cuál de las ternas aparecería ese es de los elementos más importantes a discutir muy bien Priscila de acuerdo de acuerdo de acuerdo hay alguna observación en lo comentado entonces consideraríamos que la comisión ha aprobado la redacción de esta base correcto aprobado gracias presidente aprobado ok una vez que ya la comisión cuente con las ternas con los resultados de las evaluaciones integra todo esto en un informe y se remitiría a través de oficialía aparte a la presidencia de la mesa directiva para que esta a su vez la haga del conocimiento del resto de los diputados los diputados que no participaron de la comisión van a tener en la página disponible el video de las entrevistas y la versión pública del currículum para que se lleguen de otros elementos de análisis luego tendrá pues la comisión después de notificados a todos este informe nueve días hábiles para que en el pleno por el voto de las dos terceras partes se designe a los titulares y se integre la terna que se va al tribunal la propuesta es que en los términos del propio reglamento se harían dos rondas como se requieren las dos terceras partes de los presentes y en primera ronda no se alcanza el número de votos se hace una segunda y en caso dado de que no se llegue a un acuerdo entonces esta comisión emitiría una nueva convocatoria por las vacantes esta parte de aquí si no llegamos pues en segunda ronda no hay no hay un acuerdo se emite una nueva convocatoria por los espacios vacantes de acuerdo de acuerdo esta es la estructura general del del procedimiento que está entonces en su consideración ¿algún comentario adicional de lo que hemos platicado? no 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 este entonces pondría consideración de nuestros compañeros diputados aprobar la convocatoria en los términos que lo hemos discutido para continuar con la la que hemos planteado aquí en la comisión ¿están a favor de lo de la convocatoria como se discutió? a favor a favor a favor a favor la firma autógrafa esa sería la petición de ponernos de acuerdo con sus equipos y que nos autorizaran la firma electrónica digital la autógrafa y Priscila y aprovecho para felicitarte por el trabajo que verás que bárbara con tan poco tiempo y todo súper preciso y pues de una manera muy profesional como tú lo haces siempre muchas gracias muchas gracias diputada estamos a las a sus órdenes ese compromiso que se hizo con esta comisión muy bien eso sería en términos generales este presidente ya hemos hablado los elementos muchas gracias me sumo a la felicitación de la compañera Blanca Gámez desde que inició la comisión sus trabajos sabíamos que era de mucho trabajo pero estábamos confiados en la capacidad de todo el equipo técnico muchas gracias muchas gracias diputada pasando al siguiente punto del orden del día pregunto si alguien de los participantes tiene algún asunto general que tratar ninguno muy bien no habiendo más asuntos generales que tratar le agradezco mucho a los representantes de las universidades haber estado presentes en esta comisión se daría por terminada la sesión siendo las 16 horas con 36 minutos el día 3 de noviembre de 2020 muchas gracias a todos y les haremos llegar la convocatoria de la próxima reunión de la comisión muchas gracias